Muy buenas noches, con gran alegría y una inmensa satisfacción debemos felicitar una vez más al pueblo de Venezuela, a las electoras y a los electores que en esta magnífica jornada electoral salió una vez más a expresar su opinión, a decidir con su voto los destinos de este país. Hemos tenido una hermosa jornada llena de tranquilidad, llena de alegría y ahora queremos recordarles en primer lugar darle las gracias a los miembros de mesa, a las operadoras, a los operadores y a todos los hombres y mujeres del poder electoral que en el día de hoy trabajaron desde muy tempranas horas para que este día sea posible. Queremos agradecer también al Plan República sin cuyo esfuerzo y sin cuya ayuda esta jornada hermosa y exitosa no hubiese sido posible. Muchísimas gracias a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Queremos recordarles también a los miembros de mesa, a los testigos, a las electoras y a los electores en el centro de votación que deben hacer la auditoría de cierre, la verificación ciudadana. No se olviden que aún cuando la mesa esté cerrada deben permanecer hasta que hayan hecho el sorteo y tengan todos y todas las mesas auditadas como corresponde y como tenemos establecido en el manual. Queremos también decirles a todos y todas que ya al fin de esta jornada electoral debemos recordar que todavía existen electoras y electoras votando. Y queremos recordarles también al Plan República, a todos los coordinadores de centro y las coordinadoras de centro de votación y al público en general que las mesas de votación permanecen abiertas mientras hayan electores en la cola. Las que han cerrado, de nuevo recordamos, deben hacer, no deben olvidarse de hacer la auditoría de cierre. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación por la cobertura abridada. ...de la rectora Divisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, declaraciones muy, muy breves, pero muy contundentes, indicando que el proceso de votación en todo el país ha sido exitoso. Decía la rectora, hacía este llamado bien importante a que permanezcan abiertos los...